El comisionado de Naciones Unidas y un centenar de organizaciones de derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hace. Pues es la que he sostenido. ¿Quiere conocer la opinión de los secretarios? No, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada. Aparte del presidente de México. Es una campaña en contra del Ejército de México. Sin fundamento. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas. Lo que sucede, hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército Mexicano, sin pruebas, sin elementos. Estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército Mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo y es una institución fundamental para el Estado mexicano. Hay muchas organizaciones no gubernamentales. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. La ONU, se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. Y es la OEA y es la ONU y es muy claro que en el caso de Ayotzinapa no hay, no hay un gobierno en el mundo, en la historia de la reciente, que haya actuado como lo estamos haciendo nosotros, en contra de altas autoridades. Díganme en qué país está preso el ex procurador de la República. ¿En qué país hay dos generales presos por el mismo asunto? ¿En qué país hay 120 detenidos? De ningún lado. Sin embargo, no, están conformes. Pero no están conformes, no por ese caso, lamentable. No están conformes por los cambios que se están llevando en nuestro país, por lo que representa nuestro gobierno. No están de acuerdo con la transformación. Unos momentos después. Ahora lo que estamos haciendo, para información de las familias y de la gente en general, lo que estamos haciendo es buscando a los jóvenes. Tengo el compromiso de que vamos a entregar buenos resultados sobre este caso lamentable de la desaparición de los jóvenes. Sí, tenía yo ganas de hablar sobre el tema, porque están actuando de manera tendenciosa nuestros adversarios y los pseudo defensores de derechos humanos. Están en contra de nosotros y por eso la campaña en contra de las Fuerzas Armadas, que están cooperando, que nos están ayudando, no están ocultando información. Están en contra de las Fuerzas Armadas,